La segunda temporada de La Casa de los Famosos México está a punto de comenzar. Por ahora conocemos 12 participantes del reality show, pero ¿dónde está la casa más famosa de nuestro país? Aquí te lo comento. ¡Comenzamos! En una conferencia de prensa realizada por los organizadores de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, compartida en YouTube el pasado 17 de julio, informaron que el inmueble tendría algunos cambios en su infraestructura. La remodelación consistió en la ampliación de los cuartos y la modificación de los mismos. Los detalles son los siguientes. La casa tuvo remodelaciones. Los muros y las decoraciones tienen diferentes colores. En total son 780 metros cuadrados, contando el jardín. Pusieron ventanales, pero impiden ver a través de ellos. Hay 60 cámaras, 74 micrófonos también. La dirección exacta. Mucho ojo. La dirección exacta de la casa más famosa de México sería Whisky Lucan, manzana número 3, en San Bartolomé, Coatepec, Estado de México. Se conoce que la empresa Endemol, creadora del reality show, tiene foros de grabación y oficinas en la zona. Más información www.más 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 información www www.